¡Suscríbete al canal! ¡Es que ya ves cómo es suena! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vengan! ¡Hola, Angelita! ¡Hola, Angelita! ¡¿Qué tal? ¿Buenos estén? ¿Cómo están? ¡Miren bien, gracias! ¡Nos vamos de picnic! ¡Aquí está listo! ¡Aquí al parque! ¡Ay, qué padre! ¡Ahorita apenas tiene el calor! ¡Sí! ¡Es que no venimos! ¡Nos traen! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Ah, sí! ¡Está salí comiendo! ¡Mamá! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, cómo se me olvidó! ¡Pásame! ¡Pero que me quédalo! ¡De acuerdo de la noche! ¡No canta! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Que yo me entretengo con electricidad! ¡Agárrenme la manita! ¡Aquí está la foto que te... ¡El proceso del magneto! ¡Mamá! ¡Los huecos! ¡Dame! ¡Mamá! ¡Los huecos! ¡Los huecos! ¿Qué? Sí, sí. Y le di... ¡Y bueno! ¿Puedes firmar un programa? Del hombre invisible. Así con la pared. ¿Sabes que te viste invisible? Ya está, mamá. ¡Los huecos! ¡Muy! 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 ¿Y cómo le hace? Pues ya no, ¿cómo pasa? ¿Ya se cuenta? ¿La de los palitos? En la mañana nomás con piña, con apio y con amarillo. ¡Tía! ¡Aquí no estamos aquí! ¡Aquí no estamos aquí! ¡Tía! ¡Aquí no estamos aquí! ¡Tía! ¡Aquí no estamos aquí! ¡Tía! 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 ¡Eh, Lidia! ¡Vename! ¡No nos vamos allá, ¿dónde estamos? ¡Tía! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya estamos aquí! ¡C relationship! ¡Love llamarnos aquí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ala! Mira, so puede ser ahí abajo aquí todo así. ¡No podemos asi arriba! Papá, 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 ya nos vamos a nuestro club. Este, si las ha traído, se las me la da en arriba. O los vamos a estar arriba para vigilarlos, no, a ver. No, hay un parador. Ahí es un boquillo, no se acerquen. No, 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 no. No, pues yo te digo, es que no se acerquen. Si que no te lo puedo. ¡El mal! ¡El mal! ¡Va! Oye, eso se está cortado. ¡Y un parador! ¡A mí! ¡Eso vive! ¡Muy mal! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vente, mi amor! ¡Suscríbete! 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 ¡No esperen, que los vamos a acabar así y ya nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A mí! ¡Oye, tómalos! ¡Suscríbete! Ahora no me has tomado Tómame una Que me la enseñe A mí Ya, ya, ya Mami Me tiré fotos La talla es follo, papi Es video Se pegó un mudazo Se pegó un gacho mejor ¿Qué? Mami ¡Caneta! 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 ¡Ayúbete! ¡No chúbete! ¡No chúbete! ¡Sábralo aquí! ¡No sabe! ¡Y aquí no sabe! ¡No! ¡Un ojo! ¡Ve por la pelota! ¿Está ahí en el ojo? ¡Sí! ¡Déjalo! ¡Veo! ¡También de la otra vez tenemos un video! ¡Ah! ¡Ya hijo Joseph! ¡Vente! ¡Ya papi! ¡Es una ficha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es una ficha! ¡Está muy peligroso! ¡He comprobado! ¡Estos son los noticieros! ¡Lo que te gusta! ¡Ay no! ¡Pero bien sabe! ¡No te refrescas! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Este le andaba tan la onda! ¡No te refiero! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Ven! 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 ¡Se derribaron! ¡Mira, siete! ¡Mira, siete! No, 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 no. ¡Ah! 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 Ven, llevas. ¡Levántate, hijo! ¡Ah! 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 Y llegamos de una vez a pasar al baño. ¡Marela, marela! ¡Ay, me ha morido! ¡Vengate, mi mo'yera! ¡Ete! 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 ¡Voy déjenme! ¡Me está llevando el hondro, va! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ehi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vale! ¡Ah! ¡Qué edad! Va fuera de ruta esto, vente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.